En el seminario trataremos el tema de estudio urodinámico. La hoja de ruta, primero vamos a hablar acerca de la función vesical normal y anormal. Posteriormente, sobre el estudio urodinámico y su utilidad. Vamos a ver cada uno de los componentes de este estudio. Y finalmente hablaremos sobre las indicaciones de este estudio urodinámico. El tracto urinario inferior va a tener principalmente dos unidades funcionales. El reservorio, que va a corresponder a la vejiga. Y un tracto de salida de la orina, que está constituida principalmente por el cuello vesical, la uretra y el esfínter uretral externo. Y el funcionamiento de este tracto va a estar dado mediante dos formas, que sería el almacenamiento o el llene vesical. Y el vaciamiento o la micción. Cuando ocurre el llenado, el llene o almacenamiento, la vejiga debe estar en condiciones normales, relajada. Y en el vaciamiento va a haber una contracción. Y la uretra, todo lo contrario, cuando ocurre el llene o almacenamiento, debe estar contraída. Y cuando ocurre el vaciamiento, va a hacer una relajación y la posterior contracción de la vejiga. En la fase de llenado, puede haber una hiperactividad del detrusor o una disminución de la acomodación. Esto va a aumentar la presión basal del detrusor. Y la uretra puede tener una incompetencia de bajo esfuerzo o una relajación inapropiada. Y en la fase de vaciamiento, la vejiga normalmente puede tener una disminución de la contractilia o no contraerse totalmente. Y el tracto de salida de la uretra puede tener una obstrucción que puede ser de tipo funcional o anatómico. El objetivo básico del estudio urodinámico va a ser reproducir los síntomas del paciente mientras se evalúa el tracto urinario inferior en forma directa. Se van a cuantificar objetivamente ciertos parámetros. Y esto nos va a ayudar a entregar una explicación fisiopatológica de la condición clínica de nuestro paciente. Va a permitir la evaluación directa del tracto urinario inferior a través de diferentes parámetros que van a incluir entre ellos exámenes no invasivos e invasivos. Dentro de los no invasivos estará la uroflujometría y la medición del recibo postviccional que es parte de estos otros estudios pero se considera no invasivo. Y dentro de los invasivos vamos a tener la sistometría de llenado, el perfil de presión uretral, la presión de punto de escape abdominal y presión de punto de escape del detrusor, la sistometría miccional o el llamado estudio de flujo-presión y la electromiografía perineal. Todos estos van a componer el estudio urodinámico. Ahora, su utilidad principal va a ser, como hablábamos, diagnosticar disfunciones del tracto urinario inferior, cuantificando su severidad y determinando la normalidad que es más significativa para así ofrecer el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Además, predecir las consecuencias de la disfunción de este tracto urinario que puede repercutir en el tracto urinario superior. Predecir los resultados de estas intervenciones terapéuticas las que serán sometidas ciertos pacientes y también las posibles complicaciones a las que se pueden someter. Y también nos va a servir para investigar, cuando no queda muy claro, las fallas de... las causas de por qué han fallado los tratamientos. Ahora, el primer examen, la uroflujometría, se considera un examen que va a evaluar la fase de vaciado de una forma sencilla y que se considera no invasivo. En general, se recomienda que se realice como la primera prueba del estudio urodinámico al ser no invasivo. y lo que hace es medir el caudal o el volumen que sale por la uretra mediante la micción en condiciones en que el paciente se sienta cómodo. La medición va a ser continua y el volumen de orina que es vaciado durante una unidad de tiempo se va a representar en una relación de volumen-tiempo, lo cual va a dar un trazado continuo llevados a curvas y que en condiciones fisiológicas es similar a una curva o una campana de Gauss. Esa es la normalidad de la curva que debe tener una uroflujometría. Acá vemos todos los valores que se van a medir, el volumen y el tiempo y se va a estimar en milímetros por segundo la curva de flujo. Ahora, si es normal, esta va a permitir descartar los dos problemas del vaciamiento que sería la obstrucción de salida de la vejiga y la disminución de la contractibilidad de la vejiga. Pero, por sí sola no puede diferenciar entre estos dos, sino que solamente nos puede ayudar a descartarlos. Ahora, el flujo orinario va a depender en forma importante del volumen que se va a orinar, por lo que para este estudio se acepta para un volumen orinado mínimo debe ser mayor a 150 a 200 cc por micción. Los parámetros más usados del flujo orinario son el volumen orinado, que es el volumen total de orina, el tiempo de micción, que es el tiempo donde ocurre toda la micción que va a tener una relación lineal con el volumen orinado, el tiempo de flujo, que es el tiempo en que efectivamente se va a medir el flujo cuando la micción ya es completa sin interrupciones, el flujo máximo o el Qmax, que esto es dentro de lo más importante, que es el máximo flujo registrado después de la corrección de ciertos artefactos. Obviamente, se afecta predominantemente por el volumen vesical inicial y es el mejor parámetro que se va a correlacionar con el grado de obstrucción. Se estima que puede ser normal si es mayor o igual a 20 ml por segundo, es dudoso entre 15 y 20 y ya se considera normal cuando el flujo es menor a 15 ml por segundo. También está el flujo promedio, que se divide el volumen por el tiempo de micción y el tiempo al flujo máximo, que es el tiempo que transcurre hasta lograr el flujo máximo. Acá son patrones de curvas de la euroflujometría y además de los datos numéricos, es importante la forma del trazado que se obtiene. La curva del flujo normal, por ejemplo, que se observa en este gráfico, es una curva de flujo que es continua, una línea continua, con forma de campana y que tiene una leve asimetría. Y, por ejemplo, acá, la curva de la estenosis uretral es una curva continua y que, en general, rápidamente va a llegar a un flujo máximo y se va a mantener. En general, es aplanada esta curva y es relativamente simétrica entre el inicio y el final del tiempo. Acá. Posteriormente, la disminución de la contractibilidad vesical se puede ver en esta curva que es continua y aplanada y la disinergia del detrusor y el esfínter, que es una curva, puede ser continua o puede ser discontinua con importantes fluctuaciones del flujo. Ahora, otro parámetro a medir es el residuo posmiccional que también se considera no invasivo y lo que nos va a dar de datos es la interacción entre la obstrucción a la salida de la vejiga y la disminución de la contractibilidad del detrusor. Se van a producir relaciones de ambas mediciones con el residuo posmiccional y en general no se conoce muy bien la fisiopatología del aumento del residuo pero se cree que tendría que ver con esto sobre todo con la disminución de la contractibilidad del detrusor ya que las pacientes que presentan la obstrucción del tracto de salida de la vejiga un porcentaje bajo, un tercio de los pacientes no van a tener un residuo posmiccional significativo así que no necesariamente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Otras causas que pueden provocar residuos aumentados siempre tener en cuenta el divertículo vesical y que exista un reflujo vesico-ureteral de alto volumen. No hay mucho consenso tampoco en los valores de la medición del residuo sin embargo cuando es persistentemente sobre 50 ml se podría considerar que es patológico pero también el número de mayor a 100 ml ya que en este grupo solo un 5% de las pacientes se encuentran asintomáticos o sea tendría una buena una buena sensibilidad y cuando ya es sobre 200 o 300 cc ya se sospecha que con estas tasas o con estos altos números del residuo podría existir un detrusor hiperactivo. El residuo posmiccional debe hacerse inmediatamente después de la micción para evitar el llene precoz de la vejiga y la medición ecográfica es precisa y se va a preferir ante el cateterismo debido a la poca invasión y el menor riesgo de infección por ejemplo. Ahora la otra fase es la sistometría de llenado que este es un estudio invasivo y evalúa principalmente la fase de almacenamiento de la orina en la vejiga para realizar este estudio bueno en general se va a definir como es el método por el cual se va a evaluar la relación presión-volumen durante el llene de la vejiga esto va a ser lo que va a medir y hay que recordar que las anormalidades que se pueden producir en esta fase es la hiperactividad del detrusor la disminución de la acomodación y en la uretra la incompetencia bajo esfuerzo la relajación inapropiada de la uretra para realizar esta sistometría se va a requerir transductores de presión un catéter vesical de doble lumen para infundir el líquido y también para medir la presión intravesical y también de un catéter rectal para medir la presión intraabdominal y a través de una bomba de infusión se va a llenar la vejiga y un computador va a controlar esta bomba de infusión va a grabar las presiones del flujo y el flujo urinario y también va a calcular mediante esta fórmula la presión del detrusor ya que vamos a tener solo los valores de la presión intraabdominal a través del recto y la presión vesical a través del catéter de la vejiga ahora vamos a la descripción de la función del almacenamiento vesical va a considerar la evaluación de estos factores la sensación vesical que va a estar dada principalmente al explicarle al paciente qué es lo que debe referir o qué es lo que debe en qué momento debe avisar que refiere cualquier síntoma la capacidad vesical la función del detrusor la acomodación vesical y también la función de la uretra en cuanto a la sensación vesical se le va a explicar al paciente todos estos parámetros y su significado por ejemplo uno de los parámetros importantes es el primer deseo omiccional que es la sensación con la que el paciente deseará ir a orinar tan pronto como sea posible y que puede ser demorada si es necesario y el valor normal se considera entre 150 y 300 ml y el fuerte deseo omiccional o el deseo omiccional imperioso es el deseo persistente sin miedo al escape de orina que se da en un valor normal entre 300 y 500 y así sucesivamente se le deben explicar todos estos parámetros para que el paciente los vaya refiriendo en cuanto a la capacidad vesical la capacidad asistométrica máxima es el volumen en que el paciente nota que ya no va a poder posponer más su omicción con un fuerte deseo omiccional y el valor normal oscila entre los 300 y 500 ml ahora en cuanto a la función del detrusor la asistometría de llenado comienza cuando se activa esta bomba de infusión y va a terminar cuando el paciente ya se le da el permiso para orinar y toda esta actividad desde que se activa la bomba hasta el final va a ser registrada y es la actividad del detrusor involuntaria entonces la sociedad internacional de continencia va a ser las definiciones de la función normal del detrusor que va a ser el detrusor que permite un llenado vesical con poco o ningún cambio de la presión y pese a alguna provocación como por ejemplo la tos no van a existir cambios de la presión del detrusor en estas fases ahora la hiperactividad del detrusor es una observación urodinámica que se caracteriza por contracciones involuntarias de este detrusor durante la fase de llenado y pueden ser espontáneas o provocadas y ahí siempre hay que hacer la diferenciación del detrusor hiperactivo y el síndrome de G hiperactivo que es un diagnóstico clínico y el de detrusor hiperactivo es un diagnóstico urodinámico y la tercera definición es la incontinencia por hiperactividad del detrusor que es una incontinencia urinaria debido a una contracción involuntaria del detrusor en cambio la hiperactividad del detrusor puede ser solamente sintomática o no pero no necesariamente va a llevar incontinencia ahora esta hiperactividad del detrusor puede ser clasificada dependiendo de su causa como neurogénica cuando existe alguna condición neurológica que la esté causando que antes se llamaba la hiperreflexia del detrusor y también puede ser de causa idiopática cuando no existe alguna causa definida que es la mayoría de las veces y este término va a reemplazar a lo que se llamaba la inestabilidad del detrusor o el detrusor inestable ahora en la investigación el estudio neurológico va a variar por lo que la evaluación neurológica es más exhaustiva siempre posible que aumente la proporción de hiperactividad del detrusor neurogénica ya o sea mientras más se estudie mayor probabilidad hay se van a definir como maniobras de provocación las técnicas que se usan en un esfuerzo por una por provocar la la hiperactividad del detrusor por ejemplo la tos el uso de medios de infusión más fríos o el llene vesical rápido cambios posturales agua a correr por ejemplo todo eso son son gatillantes o maniobras de provocación para generar la hiperactividad del detrusor ahora a veces el diagnóstico es más difícil ya que solamente se gatilla con la tos o con el esfuerzo entonces ahí es mucho más difícil hacer el diagnóstico diferencial la hiperactividad del detrusor que se demuestra aerodinámicamente como hablábamos se debe considerar anormal cuando produce síntomas molestos si es que se evidencia una hiperactividad del detrusor en el examen y la paciente no refiere síntomas este no debería tener alguna significancia clínica y para cuantificar esta hiperactividad se debe consignar el número de contracciones la amplitud del volumen al que ocurren y la capacidad sistométrica de la paciente acá vamos a tener un esquema donde se mide presión abdominal presión vesical la presión del detrusor el flujo el volumen y vemos que cuando hay aumento de la presión abdominal puede haber aumento de la presión vesical por la fórmula pero el detrusor se mantiene sin actividad y al contrario acá donde también vemos la hiperactividad del detrusor en diferentes fases ahora el otro la otra patología es la hiperactividad del detrusor que se induce por el aumento de la presión abdominal y acá lo característico es que hay un desfase entre el estímulo que se produce acá de la presión intraabdominal presión vesical y acá prácticamente no se produce pero después se va a producir un aumento de la presión vesical con un aumento de la presión del detrusor y esta sería gatillada por puede ser por la tos o por algún esfuerzo y acá son esquemas simplificados de los registros típicos por ejemplo en el A es un aumento y descenso brusco de la presión intraabdominal e intravesical sin cambio de la presión del detrusor eso es gatillado por algún esfuerzo por ejemplo la tos cuando la presión abdominal está en reposo existe un aumento y descenso gradual de la presión vesical y del detrusor sin un aumento de la presión intraabdominal es una hiperactividad del detrusor y esta es gatillada por algún esfuerzo ya que aumenta la presión intraabdominal aumenta aumenta acá y posteriormente viene posterior al estímulo va a venir la fase de aumento de la contractibilidad del detrusor y este es para probar que al aumento de la presión abdominal puede no haber la presión vesical las causas que tenemos de la hiperactividad del detrusor pueden ser clasificadas como neurogénicas no neurogénicas y dentro de las neurogénicas destacan las lesiones de la medon espinal suprasacra y las lesiones supraespinales de aquí vamos a tener todos los traumas de la médula como tumores también las mielitis etcétera y acá los accidentes cerebrovasculares cada vez más comunes y sobre todo en el rango etario de las pacientes que se ven en la unidad y también los no neurogénicos como las litias y los cuerpos extraños etcétera todos esos pueden ser causas que gatillen la hiperactividad del detrusor ahora en cuanto a la enfermedad cerebrovascular se va a acompañar de grados variables de discapacidad crónica y también incluye la disfunción vesical los infartos de zonas individuales por ejemplo del lóbulo frontal de la corteza cerebral de la cápsula interna del tronco cerebelo todos estos pueden ocasionar una disfunción vesical y durante la fase inicial de un accidente cerebrovascular es frecuente que se produzca una retención urinaria secundaria a una reflexia del detrusor y durante la recuperación en general va a surgir una hiperactividad del detrusor con una respuesta efinteriana apropiada la acomodación la acomodación vesical va a describir la relación entre el cambio en el volumen vesical y el cambio en la presión del detrusor durante este cambio de volumen se va a expresar en ml por centímetros de agua y algunos autores pueden definirla como que es anormal cuando es menor de 12 o sea cuando la presión aumenta más allá de lo que debería aumentar relacionado con el volumen mientras menos de 12 sea más patológico es porque mayor presión va a haber siendo que esto debería ir similar acá se ve la acomodación normal que la presión de del abdomen con la vesical y del detrusor y acá vamos viendo que la vesical al aumento del volumen va aumentando ahora algunos autores lo definen como menor de 12.5 otros también hablan menores de 10 ml por centímetro de agua y se ha demostrado un almacenamiento a presiones mayores a 40 centímetros de agua del detrusor está asociada a un efecto dañino sobre el tracto urinario superior dentro de las causas de acomodación vesical anormal también vamos a tener neurológicas y no neurológicas donde también las lesiones distales a la médula espinal o lesiones de la médula espinal sacra también pueden ser partícipes de esta patología ahora la función uretral durante el almacenamiento de orina el mecanismo de cierre uretral puede ser competente o puede ser incompetente y el mecanismo de cierre uretral que se considera normal va a mantener una presión de cierre uretral positiva durante durante el llenado vesical y aún en presencia de aumento de presión abdominal siempre va a poder ser superado por la hiperactividad del detrusor llevando a una incontinencia urinaria pero lo importante es que mantenga ese cierre uretral normal con aumentos con aumentos de presión abdominal y el mecanismo cuando es incompetente va a permitir la pérdida de orina en ausencia de una contracción del detrusor cuando existe una incontinencia por contracción involuntaria del detrusor se considera que esta relajación uretral es un acto reflejo normal secundario a las contracciones y la incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica se evidencia durante la sistometría de llenado y se va a definir como una pérdida involuntaria de orina durante el aumento de la presión abdominal en ausencia de la contracción del detrusor y por último la incontinencia por relajación uretral se va a definir como una pérdida de orina por relajación uretral en ausencia de un aumento de la presión abdominal o de hiperactividad del detrusor y durante la sistometría de llenado la sociedad de continencia ha definido dos tipos de presión de punto de escape en pacientes con incontinencia urinaria que son los conocidos como la presión del punto de escape abdominal que es la presión intravesical a la que ocurre la pérdida de orina debido a un aumento de presión abdominal en ausencia de contracción del detrusor y la presión del punto de escape del detrusor que es la menor presión del detrusor a la que ocurre la pérdida de orina en ausencia de contracción del detrusor o de un aumento de presión abdominal ahora para que nos va a servir la presión de punto de escape abdominal nos permite clasificar la incontinencia urinaria de esfuerzo según su causa con presiones mayores a 90 centímetros de agua se clasificarían como que es causa por una hipermovilidad uretral y cuando son menores a 60 una deficiencia intrínseca del esfínter y cuál es la utilidad de esto es que al clasificarlas según causa puede influir en el tratamiento quirúrgico de estas pacientes ya que por ejemplo las cintas retropúbicas parecen ser las más adecuadas en pacientes que tienen deficiencia intrínseca del esfínter ya que la colocación es más perpendicular al eje de la uretra y va a crear una mayor compresión de la circunferencia de la uretra y así va a tener un mayor soporte ahora el otro examen de la urodinamia es el estudio flujo-presión o la llamada sistometría miccional y está definido por la sociedad de contidencia como el método por el cual la relajación entre la presión de la vejiga y el flujo orinario el método por el cual la relación entre la presión de la vejiga y el flujo orinario son medidos durante el vaciamiento de sical esto va a identificar una misión normal una obstrucción a la salida de la vejiga o una disminución de la contractibilidad del detrusor en cuanto a la obstrucción bueno va a medir directamente la contribución de la vejiga y su tracto de salida sobre la función del tracto urinario inferior y va a distinguir a pacientes que tienen un flujo urinario bajo ya sea por una obstrucción de salida de la vejiga que se da en mujeres sin enfermedad neurológica ahí se podría clasificar dependiendo de causas anatómicas o funcionales por ejemplo en las anatómicas van a estar los prolapsos cirugía de incontinencia previa patología uretral y en las funcionales una obstrucción del cuello vesical primaria o la misión disfuncional y la disminución de la contractibilidad del detrusor se va a definir como la contracción del detrusor de fuerza y o duración disminuida que va a resultar en el vaciamiento vesical prolongado o a una falla del vaciamiento vesical completo se va a presentar con una presión del detrusor disminuida una contracción del detrusor mal sostenida y un flujo urinario disminuido ahora los criterios diagnósticos para la primera patología para la obstrucción de la salida de la vejiga no está muy consensuado se podrían utilizar valores de corte también un normograma o criterios de video urinámico el valor de corte se propone el cue máximo como menor o igual a 12 ml por segundo con una presión del detrusor máxima mayor o igual a 25 centímetros de agua y para el diagnóstico de disminución de la contractibilidad del detrusor también es muy difícil este estudio es mucho más frecuente realizarlo en pacientes hombres masculinos que o sea en pacientes hombres que en mujeres por eso no está tan bien estudiado el tema de los cortes y se podría utilizar la presión isovolumétrica proyectada y por último el último estudio es la electromiografía que su objetivo va a ser evaluar la función del esfínter uretral externo puede hacerlo de forma directa o indirecta de forma directa es utilizar electrodos de agujas o de alambre que se instalan directamente en el esfínter o de forma indirecta con electrodos en la superficie y la relación que se hace es que el esfínter anal externo va a compartir con el esfínter uretral externo la inervación como por ejemplo o sea la inervación como también la actividad funcional ahora se considera normal que en el yene exista un aumento gradual de la actividad electromiográfica del esfínter uretral externo y que en el vaciamiento esta actividad va a desaparecer completamente algunos segundos antes de que se comience la contracción del detrusor ahora la disinergia del detrusor del esfínter uretral externo se va a definir como una contracción del detrusor que concurre con una contracción uretral y o del músculo estriado periuretral que es intermitente es involuntaria y en individuos con patologías neurológicas que lo expliquen y la la micción disfuncional es un flujo urinario intermitente que puede ser fluctuante y también es debido a contracciones intermitentes de la musculatura estriada periuretral durante la micción pero en individuos que son neurológicamente normales y acá vemos el esfínter durante la micción la electromiografía y que esto es lo normal y cuando existe la disinergia del detrusor del esfínter uretral externo se van a dividir en tres tipos el tipo uno se va a caracterizar por un aumento gradual de esta actividad electromiográfica que va a llegar a un máximo a nivel de la cima de la contracción del detrusor y cuando la presión del detrusor comienza a disminuir va a haber una relajación completa del esfínter uretral externo y la tipo 2 se va a caracterizar por una contracción que es clónica de este esfínter que va a estar intercalada a lo largo de la contracción del detrusor y estos pacientes son los que van a orinar con un chorro urinario interrumpido que acá seguiríamos la curva que lleva y la tipo 3 la contracción del esfínter uretral externo va a persistir a lo largo de toda la contracción del detrusor y estos pacientes son los que orinan con un flujo obstructivo o que no van a lograr orinar acá están los aumentos de presiones constantes y como último punto las indicaciones del estudio urodinámico lo ideal es utilizarlo en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo mujeres con o sea perdón lo vamos a dividir las indicaciones según 4 grupos de pacientes en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo que serán sometidas a corrección quirúrgica el tercer grupo son mujeres con incontinencia urinaria de urgencia o un síndrome de hiperactiva y el último grupo son pacientes con compromiso neurológico del tracto urinario inferior entonces en cada uno de esos grupos vamos a ir viendo las indicaciones el primer grupo es las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo van a la asociación neurológica americana va a proponer indicaciones absolutas y las indicaciones relativas dentro de las absolutas es incapacidad de hacer un diagnóstico definitivo basado en los síntomas de la evolución inicial o sea alguna duda diagnóstica la incapacidad de demostrar la incontinencia urinaria de esfuerzo al examen físico con una paciente que ha referido que ya que tiene incontinencia de urina de esfuerzo la sospecha o la presencia de disfunción neurogénica del tracto urinario inferior la incontinencia urinaria mixta de predominio urgencia un residuo posmiccional elevado el prolapso de órganos pélvicos de alto grado de 3 o 4 si no se ha demostrado una incontinencia urinaria de esfuerzo con la reducción de este prolapso y alguna evidencia de disfunción miccional que sea significativa en las pacientes que se podría hacer estudio urodinámico son pacientes con síntomas concomitantes de vejiga hiperactiva si es que ha tenido una cirugía incontinencia urinaria previa que falló y o una cirugía previa de prolapso ahora también está la asociación europea de urología que también tiene sus indicaciones por ejemplo para la medición del recibo posmiccional que son presencia de síntomas miccionales en los que se está considerando un tratamiento quirúrgico incontinencia urinaria complicada pacientes que reciben tratamiento que pueden causar o empeorar una disfunción miccional incluyendo por ejemplo si se va a hacer una cirugía para incontinencia urinaria de esfuerzo y el segundo grupo son pacientes que serán sometidas a una intervención quirúrgica para la incontinencia urinaria de esfuerzo las guías NICE van a recomendar en pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva que hacen sospechar el detrusor hiperactivo síntomas sugerentes de disfunción miccional prolapso anterior aquí no habla de la pical por ejemplo la cirugía de corrección anti incontinencia urinaria de esfuerzo previa haber tenido el antecedente ahora existen estos dos estudios que muestran la evidencia que tiene el papel de la aerodinamia preoperatorio para las mujeres que tienen una incontinencia urinaria de esfuerzo que es demostrable y que no es complicado entonces estos dos estudios lo que hicieron fue demostraron que no hay inferioridad de los resultados de la cirugía de las pacientes que fueron sometidas solo a cirugía perdón solo a evaluación clínica previo a la cirugía o de las que fueron sometidas a evaluación clínica más un estudio aerodinámico previo a la cirugía y en ambos estudios lo que sí ambos se sometieron a las cintas medio uretrales la mayoría el 93 y 96 por ciento y ambos demostraron la inferioridad como lo hablábamos recientemente ahora después de estos dos estudios se crearon indicaciones de estudio aerodinámico en pacientes con que con incontinencia urinaria de fuerza que serán sometidas a intervención quirúrgica y quedaron en que debería realizarse a las pacientes que tienen una prueba de esfuerzo negativa pacientes que tienen síntomas severos de incontinencia urinaria de esfuerzo incontinencia urinaria mixta de predominio urgencia pacientes con síntomas sugerentes de disfunción miccional el residuo postmiccional sobre 150 ml el prolapso de órganos pélvicos anterior o apical mayor o igual al estadio 3 y que haya tenido una cirugía anti incontinencia urinaria de esfuerzo previa estas serían las indicaciones para pacientes que se van a realizar una intervención quirúrgica correctiva de incontinencia urinaria ahora en el grupo de las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo de urgencia perdón y síndrome de hiperactiva llegan a la conclusión que debería ser ante presencia de síntomas miccionales o de infusión miccional falla del tratamiento conservador antes de realizar un tratamiento invasivo irreversible o que sea potencialmente mórbido para la paciente y cuando se quiere buscar la correlación con los síntomas en pacientes que tienen incontinencia urinaria mixta y en cuanto a las pacientes que tienen el antecedente de compromiso neurológico del tracto urinario inferior se pueden clasificar en pacientes con trastorno neurológico del tracto urinario inferior que son relevantes o que son poco relevantes y acá hay una esta es una tablita que acá los define como los que son relevantes que son la lesión traumática de la médula espinal esto es según el riesgo sobre el tracto urinario superior la esclerosis múltiple en el hombre el mielo meningocele la cirugía pélvica radical y los poco relevantes o que tienen bajo riesgo de complicación el accidente cerebrovascular los tumores cerebrales lo que es principalmente más central y la esclerosis múltiple en la mujer ahora cuando la indicación sería en pacientes con trastornos neurológicos poco relevantes pero que tienen síntomas o un recibo posmiccional elevado también estarían dentro de la indicación de estudio aerodinámico ahora cualquier trastorno neurológico en presencia de alguna complicación como hidronefrosis pielonefriti aguda o disreflexia autonómica frecuente y también antes de realizar tratamientos quirúrgicos para la disfunción neurológica del tracto urinario inferior coexistencia de enfermedad neurológica crecimiento prostático benigno síndrome de gieproactiva o incontinencia urinaria de esfuerzo y a modo de conclusión el estudio aerodinámico se considera de gran utilidad para aclarar los diagnósticos de los problemas funcionales del tracto urinario inferior la mayor parte de los exámenes que involucra este estudio van a ser invasivos y tienen un costo elevado y además tiene que ser realizado por personas bien entrenadas en el tema por lo tanto se debe tener en claro cuáles son las pacientes que van a cumplir con criterios para su indicación